Hoy vamos a escuchar por primera vez a Inma Sumac ¡Hola! ¡Wow! ¡Ha cambiado de voz! ¡Oh! ¿Cómo hace eso? ¿De dónde ha salido esta mujer? Hemos escuchado tres registros diferentes de voz en un momento ¡Muy buenas chacheritas! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hola! Bueno, 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 muchos de vosotros nos habéis pedido esto Así que señores, hoy vamos a escuchar por primera vez a Inma Sumac Antes de empezar vamos a leer un poquito de información sobre esta mujer tan importante Su nombre completo es Zoila Emperatriz Chavarri del Castillo Más conocida como Inma Sumac Y fue una soprano peruana de gran éxito internacional en los años 50 Especialmente conocida por su inusual registro vocal único en el mundo Que llegó a abarcar cinco octavas y media O sea, esto que vamos a ver hoy va a ser telita, amigo Vamos a ver dos vídeos de dos minutitos cada uno Para ver si podemos escuchar diferentes registros Por cierto, chocheras, mirad lo que tenemos por aquí Mirad, mirad Tenemos esto de aquí Hemos conseguido nuestras primeras camisetas peruanas Nuestras primeras camisetas molonas del Perú Porque estamos organizando algo muy grande Que llevamos mucho tiempo pensándolo Y aquí tenemos nuestras camisetitas Y de verdad que vemos que os va a gustar muchísimo Y bueno, a nosotros nos hace mucha ilusión Nos hace mucha ilusión Así que causa, no esperes más Suscríbete, activa la campana para ser el primero en ver esta sorpresa Bueno, ya que las tenemos vamos a estrenarlas, ¿no? Venga, va, sí, buena idea Mucho mejor Pues nada, chacherita, no perdamos más tiempo Empezamos con el vídeo Esperamos que te guste Deja tu like Suscríbete Síguenos en Instagram Y vamos a escuchar por primera vez a Imazuma Vámonos Pues eso, chavales Ya estamos aquí listos Tenemos los dos videoclips, como ha dicho Bárbara, aquí preparados Y bueno, vamos a ver este de aquí Que dura unos dos minutos y medio Y nada, luego cuando termine este videoclip Podremos seguidamente el otro, ¿vale? Así que nada, sinceramente estoy un poquito nervioso Porque como siempre habéis sido muchas personas Como Lucha Reyes Que queríais que viéramos Pues bueno, este tipo de vídeos Muchos nos habéis pedido que veamos a Lucha Reyes Que ya lo visteis en el vídeo anterior Bueno, en uno de los vídeos anteriores Así que nada, estoy otra vez nervioso Estamos nerviosos Porque Imazuma Nos habéis pedido mucho Y además lleváis tiempo ya Como tres o cuatro meses Que queríais que reaccionáramos a esta mujer Venga, vamos, vamos Así que nada, sí, sí Vamos ya, vamos ya Bueno, bueno Esto parece que es Machu Picchu, ¿no? Wow Hostia Canta así como con la garganta, ¿no? Tiene una voz súper ronca, ¿no? Si habla con la garganta Y es otro idioma, ¿no? Parece que está haciendo un llamamiento Sí, pero ¿qué idioma es? Será quechua, ¿no? ¿Quéchua? Oh, oh, oh Mira cómo se mueve Se ha movido como un robot, ¿no? Wow, es antiguo el videoclip, ¿eh? Qué cara, ¿eh? No está así sonriendo Está como... No, 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 no Está como haciendo un llamamiento o algo Wow Oh, ha cambiado Ha cambiado de voz Es una voz única Hemos escuchado tres registros diferentes de voz en un momento Wow Wow, me encanta Parece que esté loca, tío Toma Tiene una expresión como muy diferente Sí A los cantantes siempre A lo que hemos visto siempre, ¿verdad? Mira cómo se mueve Cómo baila Cómo canta Uuuh 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 No 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 ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta mujer? ¿De dónde ha salido esta mujer, tío? Mira cómo, mira Fua, tío Qué pasada, tío O sea Hemos visto como Más de tres o cuatro registros diferentes Y a lo último parecía como un pájaro, tío Sí Me encanta ese trozo Es que no sé cómo lo hace, tío Es mi favorito Sí, sí Espectacular Cómo se mueve Cómo mira Es una mujer totalmente diferente Muy peculiar, sí Muy peculiar, sí, sí Pues nada Vamos a ver el siguiente videoclip Como habéis visto Ha durado dos minutos Dieciocho segundos Era muy poco Este vídeo va a ser muy cortito Pero bueno Qué pasada de mujer Tengo muchas ganas de ver el siguiente A ver si se ha aparecido ¿Verdad? Vamos a ver el próximo Vamos a ver el próximo A ver Bueno, también están con unas ruinas Vaya voz Bozarrón Bozarrón Wow Parece un pájaro, tío ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? Mira, cambia la voz en un momento Madre mía Pero cuántas voces tiene esta mujer No lo sé, tío No lo sé No me imaginaba Inma Somag Ni de broma esto Ni yo ¿Y cómo se mueve? Tiene una precisión en el cuerpo Incluso En la expresión Facial Buah, ahora entiendo Porque nos habéis dicho Que reaccionemos, eh Sí, sí Mira qué diferente Mira qué diferente ahora, eh Esto Esta mujer es una bestia Esta mujer es una bestia Me encanta esta, esta, esta ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace esto? Guau Es bonito, eh De escuchar Y de ver Me encanta cómo se mueve, tío Es única Es que es única, tío Guau Espectacular, chicos De verdad Espectacular Lo que acabamos de ver hoy Para nada Yo tampoco Me ha sorprendido muchísimo Muchísimo, tío Qué menuda locura Menuda locura de mujeres Que es única en el mundo No me extraña que sea única en el mundo Porque no tiene nada que envidiar A las cantantes de ópera más famosas Del siglo XXI Buah, chicos De verdad Muchísimas gracias de nuevo Por recomendarnos más cosas De la cultura peruana Porque de verdad Hoy Sí, sí Hoy hemos flipado Con lo que acabamos de ver De verdad Muy diferente A lo que habíamos reaccionado hasta ahora Sí, por eso también Pues tenemos el puntito ese De decir Madre mía Otra cosa que hemos conocido hoy De la cultura peruana Voy a mirar más vídeos de Imasuma Que ahora mismo Sí, sí O sea, por supuesto Además son muy cortitos Y hemos visto que tiene Varias canciones Así que ahora mismo Nos vamos a poner A ver más vídeos de esta mujer Y nada De nuevo Deciros Y daros las gracias Por recomendarnos este tipo de vídeos Esperemos que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejaros vuestros likes por ahí Porque de verdad chicos Que nos motivan Mogollón Y si ya te suscribes Vales un peru amigo mío Esperemos que estéis todos muy bien Que hayáis disfrutado del vídeo Y nada Ya sabéis que si todo va bien Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, chao Chacheritas Bye, bye Chau, chao 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 Chau, chao